Y por esa calle vive la que a mi me amaba Y por esa calle vive la que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Pensaría yo no le ruego Gracias.